hola buenas hoy vamos a hacer un análisis de las acciones mías en el último partido y vamos a intentar ver qué errores he cometido cómo los puedo corregir y siguiendo al último vídeo pero si he conseguido mejor alguna cosa o no la primera jugada pase el momento golpeado con la cruz si algo bien no es algo con los brazos hacia abiertos para ya hacer la cruz porque tienen tensión de la cruz así que me parece bien un momento golpeo bajo sí que es verdad que igual es lo que estaba comentando un momento de hacer la cruz para ver si puedo ver aquí igual está el brazo demasiado atrás el torso no me parece de todo mal me parece bastante decente pero este brazo sí que igual debería estar un poquito más elevado lo que comentaba en el otro vídeo si venimos de una es muy difícil a adaptar la postura que tenemos nosotros vale de qué hacer que este brazo me venga abajo y este brazo me venga arriba porque no saben lo normal es hacerlo simétrico para decir lo que nos sale así que tampoco estoy muy preocupado por eso son detalles a mejorar todos todos está bien pero tampoco es algo tan importante bueno aquí fallo mío tendría que haber chutado antes decir bueno no tenía espacio estaba esperando a ver si se me abrió un espacio que lo tenía en otro campo no tenía los jugadores aquí y estaban los dos siendo cubiertos no tenía no tenía espacio para hacer algo entonces lo que tendría que hacer es tengo que aprovechar la ventaja de que estoy solo y aquí en vez de poco a poco es encarar fortaleza que me salte mantengo que me salte digo chuto o miro que hago pero tengo que forzar la situación en vez de dejar que éste me venga hacia atrás vale el gol claro el tema es aquí es la única manera que tengo de tener visión tampoco me gusta va a golpear y yo ya sé que de aquí no me voy a mover por lo tanto algo por la posición de disparo ya la hago antes no me gusta la forma que tengo porque al final estoy corrigiendo estoy colocándome de aquí a aquí cuando ya podría estar aquí directamente y no me gusta pero bueno un poco voy a hacer entonces ya hago el salto voy con todo porque no tengo visión y es jodidísimo pero tengo visión al final el fallo es mí porque yo tendría que levantar a este jugador que saltara para forzar que esté fuera aquí y yo saliera aquí en el uno para uno pero bueno vale vamos a ver para atrás me gusta más la espalda sigue estando un poco curvada pero me gusta más que antes hago la acción hago el saltito sí bueno muy poco sí pero muy poco vale aquí directamente voy a ponerlo no tendría que haber salido aquí es una opción pero tendría que haber considerado que tengo este jugador que está presionando muchísimo entonces le va a forzar el golpeo podría quedarme ligeramente más atrás es decir en vez de salir a hacer el uno para uno vale forzar a que chutara de aquí porque al final va a chutar aquí e intentar quedarme ligeramente más atrás ser consciente de que tengo aquí a mi compañero que le va a presionar y no le va a dejar golpear al final lo que es la salida en sí de la cruz bueno yo no llego a bajar porque me golpea antes de tiempo y creo que me estoy yendo demasiado hacia la izquierda es difícil controlar esto a ver retroceso no está tan mal la espalda momento de golpeo pongo espalda recta intento tapar máximos espacios está bastante bien puede estar mejor aquí sí que estoy mal fijaros vuelvo a hacer este cambio tendría que simplemente abrir más las piernas agacharme yo un poquito más para conseguir tener la visión fijaros como estoy ahora esto está muy mal esto está muy mal la consigo sacar pero esto no tendría que ser así yo tendría que estar ya prácticamente bien colocado y ya está vale siempre espalda súper curvada fatal fatal en buen despeje veo que no hay nadie golpeo tremenda parada para este parada vale más que las vías veo que son dos tengo que salir a equilibrar en uno para uno aquí ya vuelvo para atrás porque veo que me salta de mi compañero voy retrocediendo y saco fuera aquí está aquí estoy abajo ha habido un amago de golpeo aquí no pasa que no se ha visto me corto mal reacción salgo cojo el balón roto sobre mí mismo para dejar el balón dentro una reacción no creo que haya mucho que repasar en cuanto a diferencias con el anterior así que básicamente es seguir repasando lo mismo posicionamiento del torso cambiar la postura base entrenar la postura base en casa entrenar en la transición las manos hacia arriba en el momento de la transición y la verdad es que poca cosita más no he visto tampoco fallos muy grandes en este partido como para tener que considerar hacer otra vez todo el texto ese si veo que en el siguiente no sigo mejorando pues se va a tocar a volver a hacerlo bueno pues hasta aquí el vídeo este ha sido Gurtito muchas gracias por verlo y cualquier cosilla la podéis dejar en los comentarios nos vemos en el siguiente chao